Vamos a otros temas, la Corte Internacional de Justicia notificó hoy haber recibido la demanda de México contra Ecuador por la irrupción violenta en la embajada de nuestro país en Quito. Como se informó esta mañana en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, México pide la suspensión de Ecuador como miembro de Naciones Unidas hasta que se disculpe por haber violado el derecho internacional. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas en tanto no se emita una disculpa pública con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. Según la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia, México también busca que la irrupción en la embajada mexicana en Quito sea precedente para que cualquier Estado que actúe de forma similar sea expulsado definitivamente de la ONU. Lo que se busca es que no se repita un hecho deleznable como el que sufrió o padeció México, que no se repita en ningún país del mundo, que se garantice el derecho internacional. El gobierno mexicano no descarta presentar una acusación penal. Aseguró que el gobierno de Daniel Novoa habría colocado equipo militar táctico en las inmediaciones de la sede diplomática. Viola Ecuador la Convención de Bienes sobre Relaciones Diplomáticas al intervenir en nuestras comunicaciones. En respuesta a la petición de México, el secretario general de las Naciones Unidas dijo que una eventual expulsión de Ecuador de la ONU depende de los Estados miembros. Su vocero hizo este llamado. Esperamos sinceramente que las tensiones entre Ecuador y México se resuelvan mediante el diálogo. La Corte Internacional notificó que la demanda de México pide medidas provisionales mientras se llega a una definición del caso, entre ellas que Ecuador proteja la seguridad de las sedes diplomáticas, sus bienes y archivos. En medio del conflicto diplomático, cientos de personas exigieron la renuncia de Daniel Novoa frente a la Corte Nacional de Justicia en Quito. Donde hoy compareció desde la cárcel por videoconferencia el exvicepresidente Jorge Glass, quien pidió ser devuelto a la Embajada de México. Tiene el reconocimiento de que yo soy un perseguido a nivel internacional. Única forma de resolver este esfuerzo es regresar al Estado anterior. Que me dejen a mí en la Embajada de Estados Unidos mexicanos. Este jueves, Canadá fijó su postura. Afirmó que ha revisado en detalle los videos de la entrada no autorizada en la Embajada y concluyó que fue una clara violación a la Convención de Viena. Pidió a los dos países entablar el diálogo para resolver las diferencias. En el mismo sentido, volvió a pronunciarse Estados Unidos. Nosotros instamos a los mexicanos y los ecuatorianos a resolver esta disputa. Solamente los narcotraficantes y los delincuentes salen ganando cuando se pelean.